Hola mi amiguita, que signos, tanto aries que hay por allá. Resulta que este signo, insisto que tiene una aventura secreta que no nos quieren decir, que hay alguien de escorpión y viene Marte, se va a quedar dos y medio años con, y hasta van a cambiar de modelo, puede ser de pareja y no sé Carlita Hernández, pero yo le quiero mucho a ella, pero viene algo de una relación soterrada y abierta y aunque con irascibilidad y mucha iracundia, va a ser un desenfreno total, como lo dije el lunes, pero hoy viernes todavía continuamos con esa influencia, así que Carla, pórtate bien, porque vienen cosas importantes en sus relaciones y además de que, acuérdense que está relacionado con Marte y ese astro está exactamente en el signo escorpión, asociado a fuego, a venganza, a dominio, a retención, hay cosas legales, testamentos, tesoros, o alguien que les debía una pensión alimenticia o algo, sí van a pagar y es el momento en que ustedes puedan resolver sus querellas de tipo emocional a corto y mediano plazo.